Belinda es atacada por un fan. ¡Ey! Le metió mano. El tipo estaba ebrio. La cantante salió lastimada. Hay quienes la juzgan por delicada. Yo soy Marco Guadalupe. La cantante Belinda sufrió un incómodo momento sobre el escenario cuando un fanático atravesó la seguridad del concierto y la agredió. Todo sucedió en el show que dio Belinda en la Feria de las Fresas Irapuato 2023 en México, donde cantó para más de 2.000 personas, pero su equipo de seguridad no logró detener a un fan. El nombre de Belinda se convirtió en tendencia luego de que se hicieran virales estos videos en las redes sociales donde se mostraba el momento en el que un fanático brincó la valla de seguridad de su show y le causó una gran angustia y malestares físicos a la cantante, además de hacerla pasar por un momento muy incómodo. Vamos a analizar el video. Todo empieza como con este abrazo y este jaloneo típico de cuando un fanático se sube al escenario y logra por fin abrazar o tocar a su estrella, la que tanto ama. Este momento en el que el fanático como que se cae, se cuelga del cuello de Belinda, pues es un momento bastante raro, digámoslo así, porque ella trata de sostenerlo, él casi se cae y luego eso es lo que habría lastimado la espalda de Belinda. Ya te voy a contar más adelante. Este momento en el que él se levanta y toca la pierna de Belinda y levanta un poco la falda, la verdad es que me parece un momento bastante incómodo para la cantante, tan pequeñito que quizá ella ni se dio cuenta, pero sí que cuando yo vi el video me dio susto porque dije, ¡Hey, le metió mano! Luego ella trata de calmarlo y él coloca su cabeza en medio de sus pechos. También me parece un momento bastante incómodo. Cuando el fanático ya se retira, después de haber hecho todo esto, que parecería muy gracioso, pero yo sí creo que le hizo sentir muy incómoda a Belinda, se ve otro extracto del video en el que ella pide que le entreguen esta bebida porque el fanático aparentemente lo necesita y le pide que se calme, que se quede ahí sentadito. Y además, Belinda, ojo con lo que dice, está pedito. A ver, le dan esto, por favor, con cuidado. Cuidado. Ay, miras más, quédate ahí y te tomas eso y respiras porque casi te da algo. No, me asustaste. Yo también. Está pedito, está pedito. No pasa nada. Está pedito en mexicano, digámoslo así, significa que está borracho, que está ebrio. Ella debe haberse dado cuenta, debe haber sentido en el aliento de este fanático que estaba borracho. Y ojo aquí a las mujeres, las quiero comentando este video. ¿Cómo actuarían ustedes si un borracho se les acerca de esta manera? Las abraza, las toca, coloca su cabeza sobre el pecho, intenta levantar la falda aunque sea de manera involuntaria, pero mueve la falda, pasa la mano cerca de tu pierna. ¿Cómo se sentiría una mujer? Imagina tú, en una discoteca, en una fiesta, yo sé que no es un fanático, pero si es alguien que viene y te dice, ay, mira que estás muy bonita, que por favor, que dame un abrazo, que esto. Y está borracho, está pasado de copas, te toca, te abraza, te levanta un poco la falda, pone su cabeza sobre el pecho. Yo creo, sin ser mujer, creo que esto debe ser incómodo al 100%. Déjenme en los comentarios, por favor. Yo creo sinceramente que Belinda manejó muy bien la situación. Estas son las palabras que Belinda dijo en su cuenta de Instagram luego del incidente. En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó. Además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda. Belinda, por favor, pon tildes en tus mensajes que me costó leer. Y como siempre, hay gente que nada le parece y entonces un seguidor de Belinda dejó este comentario diciendo que ella está exagerando la cosa. ¡Qué exagerada Belinda! Ojalá la hubiera tumbado el fan para que de veras diga que le lastimó la espalda. Pero nadie tiene la culpa más que los fans por apoyar a esta clase de artistas que nomás viven por hacer dinero y no para darle gusto a sus fanáticos. Hashtag he dicho, hashtag mi humilde opinión. A lo que Belinda contestó. Vean el video y saquen sus conclusiones. ¿Qué comentarios más misóginos por eso la sociedad está como está? Por personas como usted que no tienen ningún respeto por las mujeres. O sea, tampoco para decir ojalá la hubiesen tumbado. No me parece la verdad que le estén deseando eso a Belinda porque ella actuó muy bien, de manera muy respetuosa. Chicos, ella podría haber dicho, a ver, seguridad, me lo sacan, punto. Bótenlo, péguenlo, hagan lo que les dé la gana con este fanático porque me está agrediendo. Sáquenlo. La gente paga su boleto para ir a ver un show, no para subirse al escenario, agarrar a Belinda, tocarle la pierna, poner la cabeza sobre sus pechos. ¡No! Ya me enojé. Ustedes déjenme en los comentarios su opinión. ¿Con quién están? ¿Con Belinda? ¿O creen que en realidad su seguidor que le dice que está exagerando tiene un poco de razón? Bueno, ella afirma que en realidad sufrió un dolor de espalda cuando el fanático se le cuelga de manera inesperada. A ver, si alguien se te cuelga de manera inesperada puede ser que sí te lastime la espalda porque tú para sostener el peso de alguien tienes que estar quizás bien parado. Ella está en el embrollo, está como que entre el abrazo y el no abrazo tratando de calmar al fanático y de pronto él se le cuelga, pues ella dice que sí le afectó un poquito a la espalda. Tampoco está diciendo que por poco ya se quedó maldita lisiada para siempre. No, solamente que le generó un dolorcito de espalda. Este es el caso del borrachito o pedito fanático de Belinda que se subió al más relajo en el escenario. Por favor, la próxima, controlen la copa en los conciertos porque imagínate subirte a un escenario, lograr abrazar a tu artista favorito y quedar tan mal, a mí me parece terrible. Igual la caja de comentarios está lista para que ustedes me digan todo lo que opinan. No se olviden además de darle like al video, de suscribirse al canal y de seguirme en mis cuentas oficiales. Yo soy Marco Guadalupe, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!